Lunes, Asequia. Sí, es muy importante, creo que en la familia de un tenista es muy importante porque son decisiones muy difíciles, se adelantan muchos procesos, por ahí con 14 años ya tomé la decisión de dejar el colegio, de dedicarme un poco más a lo que era ser un tenista profesional y obviamente mi papá, habiendo jugado al tenis, estaba contento, le parecía una buena decisión, pero a mi mamá era difícil, como que dejar al colegio no le gustaba nada, a ella quería que estudiara, no le importaba que yo jugara al tenis. ¿Lo sabías en la previa de eso? Que si ganabas, entrabas en la historia del tenis argentino, el argentino más joven en algún punto, ¿no lo sabías? No tenía ni idea, la verdad que no tenía ni idea, o sea, si hubiera sabido creo que no ganaba, o sea, menos mal que no me enteré, ni que nadie me contó porque creo que no hubiera podido jugar, así que no me enteré, cuando salí me di cuenta porque había móviles de tenis, de noticieros de afuera, cosas así, que toda la verdad no me lo esperaba y decía, ¿qué pasa acá? O sea, no entendía ni siquiera que era para mí. ¿Jugar un gran slam o haber jugado en la primera San Lorenzo? Ay, boludo. Nada, es jugar en la primera de San Lorenzo. Ah, ¿por encima de un gran slam? Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste el día que ganaron la copa? Estaba en China, imagínate. ¿Estaba en China? Eran las 9 de la noche acá y creo que en China eran las 8 de la mañana, no tenía ni emoción, o sea, estaba solo dos dorando contra una computadora y los chinos me miraban como diciendo, este pibe está loco, o sea, ¿qué le pasa? Ante todo, buenas tardes. Lunes a las 20 por Asequia, el canal que nos sube. Chau. 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 ¡Gracias!